Hola, ¿cómo están? Este sábado sale un nuevo número del Quinceanario Entre Todos que trae un resumen completo de lo que vivimos en la última Semana Santa en la Iglesia de Montevideo. Pero también tenemos más noticias para compartir con ustedes. No dejen de ver Compacto Entre Todos. La entrevista central de este número es con Emiliano García, diácono de la diócesis de San José de Mayo, que fue ordenado el pasado 18 de marzo. En diálogo con el padre Fabián Rovere en el programa Hoy Quiero Hablarte de Radio Oriental, Emiliano habló sobre su vida y su vocación. En este número de Entre Todos pueden acceder a gran parte de la charla que mantuvieron. El padre Gonzalo Abadí presentó el pasado 12 de abril el libro Con los Zapatos al Cielo, que narra la vida y obra de Jacinto Vera, que será beatificado el próximo 6 de mayo en el Estadio Centenario. En Entre Todos, el padre Abadí cuenta cómo fue el proceso de escritura, qué descubrió de la figura de Jacinto Vera y qué aprendizajes le dejó como sacerdote esta experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Si querés recibir el quincenario Entre Todos en tu casa, tenés que comunicarte al 098-833-154, de lunes a viernes entre las 10 y 30 y las 16 horas. La próxima edición sale el sábado 29 de abril. Nos vemos en 15 días. ¡Suscríbete al canal!